¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? Comunidad de Planeta Deporte, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, soy Jordi Gil y ya sabéis que es un placer inmenso estar aquí todos los días disfrutando de la magia del deporte con la mejor compañía posible que sois vosotros y vosotras. ¿Cómo no? Vamos a hablar de Vinicius, un jugador que es muy especial, lo he dicho muchas veces y ahora que las cosas le están saliendo yo quiero hablar de él porque lo hice cuando no le salían cuando le criticaban y yo vi en las críticas como dije otro día como puñales que se le grababan uno detrás de otro y yo decía ¿pero qué está pasando? que tiene 18, 17, 19 años y este tipo es muy especial que este tipo va para estrella, hacía los vídeos en aquel momento y claro ahora que estamos viendo como Vinicius antes de que hubiese el parón por el virus y ahora tras el parón estamos viendo que Vinicius ya se ha consagrado como una de las estrellas del Real Madrid sin ir más lejos ante el Mallorca curiosamente fue Eden Hazard el que cambió su posición porque si Dan dijo Vinicius tú por la izquierda y Vinicius otra vez, otra vez se salió es que ya no es un partido o un ratito no, no, es que es un partido tras otro, tras otro en el que vemos que Vinicius se crece y que genera 7, 8, 10, 12 ocasiones para el Real Madrid pero por su talento natural, que su talento natural tiene pues dos conceptos a tener en cuenta por un lado su técnica con la pelota que muchos dicen es que no es tan depurada a ver, técnicas hay muchas, no solo hay un modo de jugar al fútbol tú puedes tener una técnica depurada pero que la técnica depurada no sea que seas un malabarista con la pelota que ese tema ya me empieza a cansar, a mí los malabaristas me parece muy bien por ejemplo para aquí, para este escenario, para Youtube, me encanta ver vídeos de tipos y tipas que están ahí con la pelotita, ya sea de fútbol o de básquet o de lo que sea haciendo locuras, virguerías, me encanta ver eso, pero cuando ves partidos de verdad ya sea de fútbol o de básquetbol, lo que quiero ver son jugadores resolutivos y Vinicius sí que tiene una técnica depurada, ¿por qué? ahora vamos con el segundo concepto, porque su físico, su físico es explosivo tiene una velocidad endiablada y para ser capaz de hacer lo que hace con la pelota en sus pies tiene que tener una técnica depurada, porque si no la tuviese a esa velocidad, a esa potencia a esa explosividad, no sería capaz de controlar la pelota nunca, nunca todavía recuerdo mensajes un poco agrios que me llegaban cuando a Vinicius las cosas no le acababan de salir y yo estaba empecinado en defender a este jugador porque decía, fijaros todas esas virtudes que tiene, esta, 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 esta fijaos en todo lo que ha hecho, que ahora ya tiene 19 años, antes eran 18, era muy joven sigue siendo muy joven, por cierto, y yo os decía, no puede ser porque le falte gol o porque en los últimos metros le esté costando que ya le sentenciemos es que todo lo contrario, lo que hay que ver es todo lo que es capaz de hacer este jugador a tan temprana edad y lo que puede evolucionar y además que tiene al mejor entrenador posible que es Zidane, un tipo especial que se dice, es que Zidane no es un maestro de los banquillos no tiene la pizarra mágica como tiene otros, no lo sé, ha ganado tres Champions, tres para no tener la pizarra mágica algo sabrá, pero más allá de sus cualidades como técnico Zidane entiende a los jugadores y hace que progresen los jóvenes y que los mayores de alguna manera estén todos relativamente contentos, yo por ejemplo no entiendo como el vestuario del Madrid no ha explotado con James Rodríguez y Gareth Bale en una situación no de ostracismo, pero casi. Lo curioso es que en una situación de prácticamente ostracismo de vez en cuando son titulares estos dos jugadores. Esto nos explica bien claramente que Zidane es capaz de gestionar lo que otros nunca soñarían con gestionar que son situaciones complicadísimas como la que os acabo de poner como ejemplo. En el caso de Vinicius no es una situación complicada, aunque lo ha sido, especialmente en los momentos en los que no le salían las cosas a Vinicius, pero Zidane le ha apoyado, Zidane ha hablado con él, Zidane le ha guiado, Zidane le ha dicho tranquilo, vas a jugar cuando yo crea que te va a ir bien, espera tu oportunidad. Vinicius ha hecho caso a Zidane, ha esperado y ha explotado, pero es que es una exhibición tras otra. Si no habéis podido ver el partido ante el Mallorca, iros a varios canales de YouTube que no sé cómo, pero se hacen con los derechos, no sé si legales de las imágenes, ahí lo dejamos, pero mirad el partido, los highlights de Vinicius. Es que es un escándalo, es que es un escándalo lo que está haciendo este jugador, que su día se decía, es que se han costado 50 millones. Bueno, es que ahora mismo Vinicius cuesta más de 50 millones. Tal y como está el fútbol, si viene el Bayern de Múnich o el Manchester City o el Tottenham o cualquier club ricachón que hay por Europa y pregunta al Gran Madrid por Vinicius, Florentino Pérez dirá, son 120. Pero así de claro, si por Lautaro Martínez se están pidiendo 111 millones de euros, 111 millones de euros a los 23 años y ya siendo un jugador con recorrido experimentado, porque lleva jugando ya años, y sus dotes goleadoras tampoco han explotado, cuánto se puede pedir por Vinicius, que estamos viendo que en cualquier momento, seguramente en los próximos dos años, con 20, 21 años, vamos a ver cómo va a explotar y los 15 goles por temporada los va a notar sin mayor problema, porque en cada partido tiene 3 o 4 o 5 oportunidades que se las genera él prácticamente, por su velocidad, por su desmarque, por su regate, se lo genera él. Y además, que estoy haciendo quizás demasiado foco en el tema goleador, más allá en el tema goleador, es que atrae a dos defensas como mínimo, que tiene capacidad para asociarse y que es capaz de repartir asistencias y de distribuir la brota, especialmente si tiene otros jugadores que le pueden seguir a la velocidad a la que va el brasileño. Un escándalo. Bueno, estaba comparando con otros jóvenes jugadores, me habéis preguntado una pregunta que me hizo mucha gracia, que era ¿Vinicius o Ansu Fati? Y yo me planteaba, a ver, Vinicius es joven, 19 años, Ansu Fati es más joven, 17. A Vinicius ya le hemos visto en dos temporadas diferentes, a Ansu Fati le hemos visto a ratitos, según qué partidos, este año. Ansu Fati es muy bueno, Vinicius es muy bueno. Los dos son muy buenos. A día de hoy, a día de hoy, Ansu Fati ha demostrado que tiene gol. Lo hemos visto, tiene gol. Tiene más cosas, pero el gol lo tiene, porque de la nada te genera gol. Es un chaval que esa es una de sus grandes virtudes. De Vinicius hemos visto muchas más cosas, pero quizás todavía le queda por demostrar que puede afianzarse como goleador. Pero le hemos visto un despliegue físico que Ansu Fati, a pesar de que físicamente también no le falta nada, no es Vinicius. Vinicius no le voy a comparar con aquel Ronaldo Nazario que vimos en su día, pero por potencia en determinadas ocasiones sí que podríamos crear un paralelismo. Podríamos llegar a crear un paralelismo en algunas jugadas, aunque esto ya es arriesgadísimo lo que estoy haciendo. Arriesgarme aquí y comparar a nadie con Ronaldo Nazario. Esa es una aberración. Es como si comparásemos, no sé, a Takefusa Cubo con Ronaldinho. ¿Qué dices? Estás loco. No se puede comparar de momento, pero no puedo decidir quién será mejor, Ansu Fati o Vinicius. Me quedaría con los dos. Pero como llevo tanto tiempo defendiendo a capa y espada a Vinicius, os diría, pues me quedaría con Vinicius. ¿Por qué? Porque ya es algo personal, es que ya es algo personal que le estaban lloviendo las críticas y yo ya estaba diciendo que no, que este tipo, fijaros, pero no, fuera bromas. Los dos son muy buenos y respondiendo a esa pregunta me quedaría con los dos. Los lunes con uno y los miércoles con el otro, porque como no lo tengo claro... Compañeros, compañeras, lo dejamos aquí. Pero ya sabéis, un placer inmenso como siempre estar aquí, disfrutando de estos minutos, compartiendo cuestiones, reflexiones, valoraciones del mundo del deporte. Os toca a vosotros, aquí debajo, en los comentarios, en cualquier plataforma, YouTube, Facebook, Instagram, bla, 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 que sea, es que ya no sé ni dónde se publica al final. La principal es YouTube, ya lo sabéis. Si os apetece, comentarios, ¿de acuerdo? Venga, gracias, seguimos, pasad un buen día. Chao, hasta luego.